Antonio, por favor, explícame qué son todas estas nuevas herramientas que ahora trae la Silhouette Cameo 4. ¿Para qué sirven cada una de ellas? ¡Vamos arriba! Muy bien, miren, aquí a la derecha tengo la Cameo 4 y aquí a la izquierda tengo la Cameo 3. A la izquierda tengo acá todos los adaptadores que vienen con la Cameo 4. Están incluidos, aunque también se venden aparte. Creo que la razón por la que se venden aparte es porque estos adaptadores en verdad son bien frágiles. O sea, con tú abrirlo y con tú tocarlo, tú te das cuenta que es un plástico que se puede estropear con mucha facilidad. Aquí a la derecha pues tengo un montón de cosas como cuchillas, adaptadores y también los sketch pens de Silhouette para que ustedes vean cuál es el uso que nosotros pues le daríamos a estos cuatro adaptadores que tenemos por acá. Bien, continuemos. Vamos con el primero. Sí, el primer adaptador es este, este azul. Lo primero que tenemos que observar es que todos los adaptadores tienen una plaquita aquí detrás. Sí, de esa manera la Cameo sabe qué tipo de cuchilla nosotros estamos colocando en la máquina. Igual la cuchilla autoajustable de la Silhouette Cameo 4 tiene ya la plaquita aquí detrás. Porque recuerden que en la Silhouette Cameo 4 la cuchilla se puede detectar automáticamente. O sea, la máquina detecta qué cuchilla nosotros estamos colocando, le manda esa información al programa para que el programa pues haga lo que tenga que hacer. Dígase autoajustarse o no autoajustarse en general. Si estamos trabajando por ejemplo con la cuchilla de corte profundo, con la cuchilla dentada o con la cuchilla premium. Pero para continuar con los adaptadores, este sería como el primero. Sí, básicamente vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo con simplemente, simplemente presionar acá. Nosotros podemos lograrlo. Miren, abrimos el adaptador. Y bueno, este es nuestro primer adaptador. Y sería para los sketch o para todo lo que tiene que ver con rotulación en la Silhouette Cameo 4. Por ejemplo, yo tomo este sketch pen, vamos a abrirlo, lo coloco justo acá. Fíjense que el mismo encaja, ya de ahí no baja más. Cierro esto y ahora puedo llevar este sketch pen y colocarlo en la Silhouette Cameo 4. De esa manera nosotros utilizaríamos los sketch pens en la Silhouette Cameo 4. Fíjense que sin el adaptador, el sketch no aprieta. Miren que he cerrado el candadito y sin embargo puedo sacar esto porque no está apretado. También es bueno saber que en la Silhouette Cameo 3, pues nosotros no necesitamos adaptadores. Simplemente colocamos el sketch pens, cerramos y pues ya está ahí bien colocado. Recuerden que todas estas herramientas de las cuales estamos hablando en este momento son de la Silhouette Cameo 4. Para nosotros adaptar cuchillas o herramientas o sketch pens o rotuladores a la Silhouette Cameo 4. Bien, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer con este? Esto es un adaptador para rotuladores que no son de Silhouette, como por ejemplo un Sharpie, que justo lo tengo acá. Imagínense que ustedes quieran dibujar algo con un Sharpie, pues primero necesitan este adaptador. No viene con la Silhouette Cameo 4 y de hecho esto ni siquiera es nuevo. Ya las personas que tienen tiempo en el mundo de Silhouette ya habrán conocido esto. Pero básicamente la idea es que coloquemos el Sharpie dentro de este adaptador para que nosotros en la Silhouette Cameo 3 podamos escribir con este Sharpie. Básicamente ahí ya está colocado. Bien, este adaptador me permite colocar el Sharpie en la Silhouette Cameo 3 y hacer proyectos con él. Ahora en la Silhouette Cameo 4 yo no puedo simplemente colocar esto porque lo cierro y fíjense que esto no ajusta. Bien, se queda súper flojo, no sirve. Ahora, ¿cuál es la idea? Que nosotros, pues de igual manera, como hicimos con el Sketch Pen, necesitamos este adaptador. Vamos a colocar esto justo acá. Fíjense que este arito que tiene aquí encaja perfectamente con este huequito de acá, miren. Listo. Cerramos. Y ahora, si nosotros, pues podemos colocar nuestro Sharpie dentro... Espérate, está cerrado ahí. Ok, ahora sí. Nuestro Sharpie dentro de la Cameo 4. Cerramos y ahí ya podemos, pues, elaborar proyectos con nuestra Cameo 4 utilizando un Sharpie. Fíjense que para lograr usar el Sharpie necesitamos dos adaptadores. El antiguo, que ya nosotros, pues, conocemos, que viene con tres bases, una Medium, una Small y una L. Y eso va a depender del grosor o del tipo de rotulador en el cual tú quieras encajar esto. Bien, esto vamos a echarlo ahora a un lado y continuemos, pues, con los demás adaptadores. Por aquí tenemos el adaptador para la cuchilla de corte profundo, que es esta. Fíjense que la cuchilla de corte profundo va desde el número 1, siendo el número más bajito, hasta el número 20, siendo el número más alto. En la Silhouette Cameo 3 yo puedo simplemente colocar acá mi cuchilla de corte profundo, cerrar y listo. Ya nosotros podemos ahí empezar a trabajar. Ahora bien, en la Silhouette Cameo 4 yo no puedo simplemente colocar acá la cuchilla de corte profundo y cerrar esto porque es que ella no encaja. ¿Vieron cómo salió? Incluso cuando el candadito está cerrado. Vamos a abrirlo. Bien, entonces para eso ustedes necesitan este adaptador. Lo que sí tienen que fijarse es que todos estos adaptadores tienen un 1 en la parte de adelante y de igual manera los carros de la Silhouette Cameo 4 están rotulados como carro 1 y carro 2. Esto te está indicando que todos estos adaptadores son para ingresarlo en el carro número 1. Eso es sumamente importante. Vamos a continuar con los... Vamos a echar esto a un lado. Y vamos a continuar con los demás. Aquí tenemos el adaptador negro y este lo vamos a usar con las cuchillas dentadas. Como por ejemplo la cuchilla Fabric o para tela, la cuchilla Premium y la cuchilla dentada. Estas cuchillas de igual manera, fíjate que eres tú quien tiene que configurarlas. Sí, a esta, a la cuchilla Premium, tú le vas dando vueltas y la colocas pues donde tú la necesites. En cambio, tanto la cuchilla Fabric como la cuchilla dentada, ambas vienen con este adaptador que es lo que tú usas para tú colocarla en la numeración que tú necesites. Por ejemplo, aquí está en 10, vamos a colocarla en 7. Vamos a ver, vamos a bajarla un poco, ahí está en 8, ahí ya está en 7. Sí, es así de fácil. Igual la máquina tiene acá tanto la Silhouette Cameo 4 como la Silhouette Cameo 3. Tiene acá como que unas ranuras en donde esto encaja perfectamente y de igual manera tú puedes, escucha como hace clic, según yo voy moviendo para un lado o para el otro. De igual manera ahí tú puedes ajustar. Metemos esto acá y ahí ya está adentro. Pero sí, cerramos y ya pues estamos preparados para utilizar la cuchilla Fabric en la Silhouette Cameo 4 porque recuerden que esta cuchilla entra muy fácilmente en la Silhouette Cameo 3 sin ningún problema pero para poder colocarla, cualquiera de estas, en la Silhouette Cameo 4 pues necesitamos el adaptador. Aquí tenemos otro adaptador, vamos a echar esto un poco para acá. Aquí tenemos otro adaptador, es blanco y esto es como que una buenísima noticia. Y es que Silhouette Cameo 3 va a tener una craft blade, repito, va a tener una craft blade. Es como si fuera algo así como que la knife blade de Cricut. Esto es buenísimo porque esas cuchillas pues tienen más profundidad de lo que la cuchilla de corte profundo puede cortar y pues eso nos va a aperturar nuevas posibilidades a la hora de nosotros trabajar nuevos proyectos. Esto es buenísimo. Vienen dos craft blades, de hecho ya están en el mercado. Hay una craft blade que tiene la capacidad de traspasar materiales de hasta 3 milímetros. Esto es claro, muy relativo pero ya veremos. Esa es la craft blade de la Silhouette Cameo 4 y viene una craft blade para la Silhouette Cameo 3 que tiene la posibilidad de traspasar nada más pues hasta 2 milímetros. Imagínense que esta es la craft blade de la Silhouette Cameo 3. Imagínense eso. Bueno, pues ustedes podrán colocarla perfectamente bien sin ningún adaptador en la Silhouette Cameo 3. Pero ahora vamos a imaginarnos que nosotros la craft blade de la Silhouette Cameo 3 queremos encajarla en la Silhouette Cameo 4 pues para ese está ese adaptador. Aunque repito, la Silhouette Cameo 4 tendrá su propia craft blade y que de paso traspasa más grosor. O sea, porque puede cortar hasta 3 milímetros de grosor. Por ejemplo, la craft blade para la Silhouette Cameo 3 que viene pues podrá traspasar hasta 2 milímetros de grosor. Ya para finalizar, aquí tengo pues las dos cuchillas autoajustables que Silhouette tiene hasta el momento y quería presentárselas para que ustedes vean pues la diferencia entre una y la otra. Aquí esta es la cuchilla de la Silhouette Cameo 4 y esta es la cuchilla de la Silhouette Cameo 3. Entonces, lo primero que podemos diferenciar son estos detallitos que tienes acá. Eso, la Silhouette Cameo 4 lo trajo y me parece súper interesante porque nosotros a veces cuando estamos trabajando en la Silhouette Cameo 3 no solemos colocar la cuchilla hasta abajo. O sea, la entramos en el carrito pero no la colocamos todo el tiempo. Hacia abajo, cerramos, o sea, colocamos el candado y pues ¿qué va a pasar aquí? Que la máquina cuando intente cortar, pues la cuchilla como no está totalmente hacia abajo no va a llegar a cortar el material y eso suele pasar muchísimo, señores. Yo juro, me atrevo a jurar que a cualquiera de ustedes eso le ha pasado un montón. Entonces, recuerden que en la Silhouette Cameo 3 la cuchilla hay que bajarla todo el tiempo hacia abajo y luego cerrar el candadito. Ahora, en la Silhouette Cameo 4 eso no va a pasar porque el candadito no cierra a menos que ustedes tengan la cuchilla todo el tiempo hacia debajo gracias a estas nuevas ranuras que trajo acá. Bien, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que si ustedes se fijan, la cuchilla autoajustable de la Silhouette Cameo 4 trae un 1 acá y me parece que ese 1 lo van a estar trayendo todas las herramientas que en la Silhouette Cameo 4 tengamos que colocar en el carrito 1. Ok, básicamente por eso trae ese 1 acá, indicándote en cuál de los dos carros va esta herramienta colocada. En cambio, fíjense que la cuchilla autoajustable de la Silhouette Cameo 3 no tiene ese 1. Y por último, fíjense que si volteamos hacia el otro lado las cuchillas, en la Silhouette Cameo 3 no tenemos nada, sin embargo, en la Silhouette Cameo 4, en la cuchilla autoajustable de la Silhouette Cameo 4, tenemos acá una plaquita, que es lo que le va a permitir a la máquina detectar que esta es la cuchilla autoajustable que estamos colocando en la máquina. La máquina le mandaría esa información al programa y pues el programa ya sabe que tiene que autoajustar. Y de verdad espero que le haya quedado muy claro cuál es pues el uso que nosotros le daríamos a estos nuevos adaptadores que vienen incluidos con tu Silhouette Cameo 4 cuando tú la compras. Ya ustedes saben y dominan a través de este video que estos nuevos adaptadores que la Silhouette Cameo 4 trae básicamente nos sirven para poder emigrar a Silhouette Cameo 4 herramientas que ya teníamos en Silhouette Cameo 3. Aunque claro, Silhouette Cameo 4 va a tener pues sus propias herramientas como la Punch Blade, de la cual hablaremos más adelante, la Rotary Blade, de la cual hablaremos más adelante, la Craft Blade para Silhouette Cameo 4 que solo será insertable en la Silhouette Cameo 4. Pero no se preocupen las personas que tienen Silhouette Cameo 3 porque también viene una Craft Blade para Silhouette Cameo 3. Y lo que yo más espero sería como una Rotary Blade para la Silhouette Cameo 3 porque cuando nosotros estamos tratando de cortar tela en la Silhouette Cameo 3 necesitamos un estabilizador. Yo voy a hacer videos sobre esto más adelante, pero sería súper interesante ver una Rotary Blade para la Silhouette Cameo 3. Ya sabemos que para la Silhouette Cameo 4 sí la tenemos. Señores, muchísimas gracias como siempre por formar parte de la Academia. Nos vemos en un próximo video.